Bien, los puntos suspensivos, que son el siguiente signo de puntuación que estamos revisando, tienen muchas funciones. Yo voy a abreviar, como lo estoy haciendo con otros signos, porque no alcanzaría el tiempo para todos los usos. Pero estamos viendo los más importantes. Los puntos suspensivos se emplean para listados abiertos. Por ejemplo, compré hojas, coma, lápices, coma, borradores, puntos suspensivos, que son tres. Yo sé que en el lenguaje del chat, que es un lenguaje que también es válido, lo utilizamos, yo también lo utilizo muy a menudo, colocamos cuatro, cinco, seis puntos suspensivos. No estamos muy atentos a estas reglas, pero en el lenguaje académico tratemos de seguir. Son tres puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos tienen la misma función que la palabra etcétera. Entonces, no deben aparecer ambas. No puedo yo escribir puntos suspensivos, etcétera. Solamente escribo los puntos suspensivos, o si yo deseo, si es mi estilo, escribo etcétera. Bueno, la siguiente función es la de omisión. Por ejemplo, podemos omitir ciertas partes, mamá, mamá dijo, dos puntos, dos puntos. Acá podemos colocar una cita textual, mamá dijo, empieza la cita, ayuda a tus hermanos, ayuda a tus hermanos, limpia la casa. Y puede haber dicho más cosas, pero prefiero no mencionarlo. Es que he dicho muchas cosas. Escribo los puntos suspensivos entre los paréntesis para indicar que falta. Y puedo seguir continuando, limpia la casa, en fin, nos pidió que hiciéramos todo. Indica una omisión, y cuando es omisión va a veces con paréntesis o a veces con corchetes. Ambos son varios. Para indicar suspenso, o que quiero hacer una pausa, o que algo esté incompleto y que tú ya sabes. Por ejemplo, se rió y sacó un cuchillo. Puntos suspensivos, quiero dejarte en suspenso, quiero que pienses algo, que tu imaginación vaya por algo. Pero, pero, es, no hizo nada malo. Como podemos ver, también es posible combinar los puntos suspensivos con la coma. Esta coma es porque hay un conector adversativo, como espero. Así que está bien esta combinación. Lo que no se puede aceptar es que haya los cuatro puntos, o sea, cuatro puntos suspensivos. A menos que este punto suspensivo, o este punto que no es suspensivo, sea de una abreviatura. Por ejemplo, las abreviaturas son, etcétera, página, puntos suspensivos, y aquí habría cuatro. Esto sí se acepta. Esto es válido. En otro caso, no. Los signos de interrogación y de exclamación van a tener la misma cualidad. Por ejemplo, acá tenemos dos oraciones que son interrogativas. Las dos, si ya lo hemos visto en la semana 15, si no mal recuerdo. Las oraciones interrogativas son de dos tipos. Son directas y son indirectas. Las directas llevan los signos de interrogación. Y tú te das cuenta porque el tono de la voz cambia. Un poquito, tampoco tanto. ¿Cuándo conocerás a mi hermano? Esa es una pregunta directa y lleva los signos de interrogación que están aquí. Y las indirectas no llevan los signos, pero llevan expresiones, palabras, que indican preguntas. Y sabemos que las preguntas siempre indican desconocimiento. Yo hago preguntas porque no conozco. Los niños de tres años formulan todo el tiempo preguntas porque no conocen, porque están construyendo un pensamiento. Entonces, aquí aparece el no sé. Cuando aparece el no sé, que es una expresión, también se trata de una pregunta. Pero recuerden que termina en punto y empieza con no sé. Sin embargo, el pronombre interrogativo, ¿cuándo? En los dos casos, lleva tibia. Que también esto es lo que ya hemos visto, también en el tema de tildación. Lo mismo ocurrirá para las oraciones exclamativas. Para las oraciones exclamativas también colocaremos signos de exclamación cada vez que sea una orden, sea una expresión de sentimientos o emociones. Recuerden que cuando el vocativo va al final, se incluye en la pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Luis? Recuerden que el vocativo también se considera parte de la pregunta, obviamente va a su coma, cuando está al final. Si estuviese al inicio, sería Luis, coma, abrimos el signo, ¿qué ocurrió? ¿O qué ocurre? Bien, muchachos. Con esto nosotros terminamos la explicación teórica. Ha sido muy breve, pero te pido, por favor, que busques más información para los cursos que lleves en la universidad, como es la ortografía básica. Es breve y tiene los datos actualizados. Gracias. 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 Gracias.